La ciudad de Barcelona, no solo el ayuntamiento, vivió con muchísima preocupación los procesos de regresión autoritaria, de recortes de derechos y libertades que se han producido en Brasil recientemente. Denunciamos en su momento el impeachment a Dilma como un proceso sin garantías y como un ataque a la democracia directamente. Después de eso vemos con preocupación que esa deriva autoritaria persiste y que ahora es Lula, también expresidente y candidato favorito para las próximas elecciones, quien está en prisión en un proceso sin ningún tipo de garantías ni de pruebas y por lo tanto como alcaldesa, como máxima representante del gobierno de Barcelona expresar toda mi solidaridad con Lula, con Dilma, decirles que Barcelona está con ellos, que se siente representada por lo que ellos representan, representan uno de los gobiernos más progresistas, que más ha avanzado en derechos sociales, que ha hecho políticas más importantes para dar derechos a quienes más lo necesitan en materia de derechos básicos para la población más vulnerable. Eso para nosotros es un ejemplo, es un referente y por eso hoy desde Barcelona queremos expresarles toda nuestra solidaridad, todo nuestro apoyo y toda la fuerza para seguir adelante.